Si supieras cuánto te he esperado, me he cansado ya te dejo a un lado Ya no creo en tus intenciones, de las heridas me he recuperado Se han borrado ya yo estoy sanado, me cansé de escribirte canciones Hace tiempo que ya te olvidé, me esforcé, lo logré, no fue tan fácil Y aunque casi en el intento me volví a caer, te llamé, por suerte no contestaste Siguió saliendo la luna, en noches oscuras y el sol brilla también Sin ti yo me siento bien, aunque no tenga tu piel Siguió saliendo la luna, nada ha cambiado mujer Aunque no sea tu figura, la que acompañe mi piel Mauricio Aquino